Y pum, quiebra el hielo donde está Yoga Entonces el pobre Yoga que está casi muerto Y viene Chum, el mariconazo Y le ayuda con su cosmo energía Para salvarle Lo calienta Usa la force El Chum aquí usa su No lo pudo ayudar otro Le dejaron al gay Y el gaycito Ah no, es que con el calor corporal Se va a calentar Y el pobre hijo puta Decime que el hijo puta por lo menos no estaba consciente Que estaban salvados El chum con sueño dijo No tiene dueño Y se lo dio Bueno, la cosa es que se quedan ahí los dos solitos Y el C y el Ch Ustedes cochinazos Le despertó el octavo sentido Porque por el ocho Por el ocho le dio Yoga se súper recupera, ¿verdad? Porque le da todo su cuerpo Se echa el cigarrillo Porque ni modo O se recupera O se guía La cosa es que Atrás de él estaba el otro Viene Yoga y le dice Bueno, déjenme a este Milo Porque yo le voy a dar duro Hoy me vengo de alguien Necesito darle verga a alguien Y le toca los puntos estelares a Yoga Pobre diablo ¿A quién es el que acaban de entender? A Yoga A Yoga Y a ese le vuelve a tocar La cigarrillo puta ya le gustó Mira, él es el caballero cisne O sea, no es el caballero león, ¿verdad? No, 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 cisne Se empieza a desangrar Entonces, cuando ya se está muriendo Despierta su séptimo sentido